¿Qué sugerencia les darías a los técnicos para hacer un buen, tres elementos que dirías, oye, para ser un buen director técnico, tres cositas que hay que cuidar, ya sea entrenador o DT, pues? Entrenador, es lo mismo, es lo mismo, para mí es lo mismo, o sea, hay formadores y hay técnicos para competir, es la pequeña diferencia que yo encuentro. Lo primero, lo más importante, conocer al material humano con el que cuentan. Si eres formador, tratar de tener bien claros los conceptos que quieres que tus chavos o que los niños o los jóvenes dominen. Primeramente, que sean coordinados, primeramente. Después, la función técnica o la cohesión técnica me parece muy interesante. Y ya lo estratégico, lo táctico y lo combativo, pues ya lo vas logrando, conforme fundamentes tu trabajo. ¿A qué te refieres que sean coordinados? Coordinados en la cuestión física, en la cuestión de que sepan correr, en la cuestión de que tengan el movimiento suficiente y necesario para ser rápidos. Porque así van a manejar mejor la pelota y van a superar al rival con un elemento que es la pelota, enfrentando a un contrario. Claro. Así dure. Bueno. Bueno. Gracias.